¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. Ahora que se acerca la época de exámenes en el colegio, en el instituto, la universidad, la escuela de idiomas... Muchos están intentando organizar su tiempo lo mejor posible para repasar toda la materia que se ha dado a lo largo del curso y poder aprobar el examen final. A mí todos estos temas de organización, de productividad y de eficiencia me gustan mucho, así que en este vídeo os voy a recomendar unas cuantas aplicaciones que utilizo en mi vida diaria para organizarme mejor. ¡Vamos allá! Antes de hablaros de aplicaciones de gestión del tiempo, me gustaría comentaros una cosa que os puede interesar, sobre todo si, como yo, sois fans de la PS4, y es la nueva tarjeta PlayStation, una tarjeta emitida por el banco LiberBank asociada a una cuenta online y que es totalmente gratuita, es decir, no tiene ni gastos de emisión ni tampoco gastos de mantenimiento. ¿Y qué ventajas tiene esta tarjeta, además de tener el logo de PlayStation, que es muy chulo? Pues nada, que cuando te la haces y pagas con ella una compra de 20€, ganas directamente 3 meses gratis de PlayStation Plus, seas o no ya usuario de este servicio de PlayStation. Y la otra gran ventaja es que cualquier compra que hagas con ella te devuelve dinero en créditos de PlayStation Network, de forma que tendrás más dinero para poder comprar juegos online o comprar añadidos o extras a los juegos que ya tienes. En la casilla de información del vídeo os dejo un enlace en el que podéis ver más información sobre la tarjeta PlayStation y haceros una si os interesa. Bien, y ya entrando de lleno en el tema del vídeo, a menudo me preguntan cómo me organizo para tener tiempo para tantas cosas, para probar gadgets, para buscar aplicaciones interesantes de las que hablar, para grabar vídeos, para gestionar redes sociales y luego, por supuesto, también para mis aficiones, leer libros, jugar a videojuegos, ver series en Netflix, etc. Pues bueno, lo cierto es que el secreto para ello es muy sencillo y no es otra cosa que tener un poquito de planificación y saber muy bien y elegir muy bien en qué vas a gastar tu tiempo, que no lo olvides, es lo más valioso que tienes. Y para ello utilizo una serie de aplicaciones y servicios online que me facilitan mucho en mi día a día el poder organizarme todas las tareas que tengo que hacer y cómo distribuyo mi tiempo entre ellas. En este vídeo os voy a hablar de 10 de esas aplicaciones y servicios web, la gran mayoría son gratuitos o tienen una versión gratuita, aunque con ciertas limitaciones, y también la gran mayoría están disponibles tanto para Android como para iPhone. Y ya, para no haceros esperar más, vamos a empezar con la primera aplicación de la lista, que no es otra que Trello. Trello, desde luego, es mi aplicación de organización y de planificación favorita. Es la que uso cada día, le doy un montón de uso, le saco muchísimo provecho y la utilizo generalmente para organizar todo el contenido que produzco para mi canal de YouTube. Trello está disponible en formato web, lo puedes utilizar directamente desde tu navegador web en el ordenador y también lo tienes en versión aplicación disponible tanto para iPhone como para Android. Lo interesante de Trello es que te permite crear tableros, que es como lo llaman ellos, que son una especie de paneles donde luego puedes organizar listas con tareas. Cada una de estas listas puede ser de un tema diferente y cada una de las tareas tiene como una especie de ficha, como podéis ver aquí en la aplicación, en la que tú introduces la tarea que quieres realizar en algún momento dado. Lo interesante además es que cada una de esas fichas puede tener etiquetas para que las clasifiques de acuerdo con el tema al que pertenece, le puedes añadir miembros, puedes compartir ese proyecto con otras personas para poder compartir trabajo en equipo, puedes añadir también una lista de tareas, ponerle una fecha de vencimiento y también añadir un comentario que explique alguna información adicional relativa a esa tarea. Trello cuenta con una versión gratuita, con ciertas limitaciones y una versión de pago que te da acceso a funciones avanzadas. Pero yo siempre he utilizado la gratuita, no he tenido ningún problema y ya os digo, para mí es un auténtico salvavidas a la hora de organizar el contenido para mi canal de YouTube. La siguiente en la lista de aplicaciones que me ayudan a organizarme en mi día a día es Google Drive. De Drive la verdad es que no tengo mucho que contaros porque seguramente ya todos sepáis lo que es y muchos de vosotros también la utilicéis en vuestras tareas diarias. Yo la utilizo bastante a menudo, la verdad para mí es perfecta como almacenaje de documentos para poder acceder a cierta información desde cualquier sitio y en cualquier momento gracias a sus aplicaciones para móvil, pero sobre todo la veo especialmente útil a la hora de compartir documentos con otras personas. Por ejemplo, a la hora de hacer colaboraciones con más gente o trabajar en un proyecto común con un equipo, pues en ese sentido va perfecta para que más de una persona tenga acceso a toda la documentación necesaria para ese proyecto, que puedan hacer anotaciones al mismo tiempo en un mismo documento, la veo súper útil para eso. Google Drive, aparte de ser accesible directamente desde el navegador web en vuestro ordenador, tiene aplicaciones tanto para iPhone como para Android y desde la aplicación podéis acceder directamente al almacenaje de vuestro Google Drive. Podéis navegar por las carpetas y por los ficheros, podéis entrar en cualquiera de las carpetas, abrir cualquiera de los ficheros que tengáis en ella, podéis también consultar cuánto espacio os queda libre en vuestra cuenta de Google Drive y también hay una serie de ajustes de configuración para poder ajustar, configurar su uso y su comportamiento a vuestros gustos y necesidades. Así que gracias a esta aplicación tan completa para Android y para iPhone, tendréis acceso a vuestro servicio, a vuestra cuenta de Google Drive y podéis gestionar todo su contenido muy fácilmente en cualquier momento, desde cualquier lugar. Hablando de aplicaciones de Google, por cierto, otra aplicación muy interesante para organizarte tus tareas en el día a día es Keep, que es la aplicación de notas de Google. Es una aplicación súper sencilla, está pensada precisamente para ser así, fácil de usar, minimalista y que vaya a lo básico, que es a tomar notas, nada más. Eso sí, que esta sencillez aparente no os engañe, porque eso no quiere decir que esta aplicación no tenga una serie de funciones y de herramientas muy interesantes. Por ejemplo, puedes crear listas de tareas con un cuadradito al lado para poder marcarlas como completadas cuando ya las hayas hecho. Luego, cada una de estas notas se puede personalizar. Puedes elegir el color en el que la quieres poner, le puedes añadir una serie de etiquetas que luego te ayuden a localizarla en el caso de que tengas muchas notas guardadas y también puedes compartirlas con gente en la opción de colaborador que veis aquí abajo en el menú en caso de que tengas una nota que quieras compartir con algún compañero de trabajo o alguien a quien tengas que enviarle cierta información. Como os digo, se trata de una aplicación muy sencillita, no es nada parecido a otras aplicaciones más complejas como por ejemplo Evernote, pero está pensada para ser así, una aplicación sencilla para guardar notas, para poder compartirlas con otra gente y para poder un poco gestionar tus propias tareas y tus cosas del día a día. Por cierto, está disponible para Android y para iPhone y es totalmente gratuita. La siguiente aplicación de la que me gustaría hablaros es GoodNotes. Es la aplicación que utilizo en el iPad Pro con el Apple Pencil y que para mí se ha convertido en un cuaderno digital donde anoto todo tipo de cosas, especialmente relacionadas con las pruebas que hago de aplicaciones y de gadgets y con los guiones que escribo para grabar estos vídeos. GoodNotes es una aplicación súper completa, es de pago, eso sí, y solo está para iPad en este caso, pero es súper práctica para todo tipo de anotaciones. Puedes crear todos los cuadernos diferentes que quieras, personalizar su portada, como podéis ver yo tengo unos cuantos diferentes y luego dentro de cada uno de ellos puedes elegir un montón de plantillas diferentes para modificar el aspecto de la hoja. Ahora tenía una especie de blog de notas de lista de tareas, pero ahora podemos poner por ejemplo un papel cuadriculado o incluso podríamos cambiar a un papel con hojas y con un margen de color rojo. A la hora de utilizarlo con el Apple Pencil es súper cómodo, podemos escribir, podemos subrayar con diferentes colores de rotulador o algo así, podemos modificar también el grosor del rotulador que queremos utilizar o cambiar el color, podemos introducir imágenes, podemos poner cuadros de texto, en fin, hay un montón de opciones, para mí es muy práctica, me ha ahorrado un montón de tiempo a la hora de hacer guiones para los vídeos, aquí tenéis un montón de guiones que ya he hecho, de vídeos que ya he grabado, en fin, a mí me ahorra un montón de tiempo, me va súper bien y si tenéis un iPad Pro y un Apple Pencil y estáis buscando una aplicación de este tipo, de cuaderno digital, os la recomiendo muchísimo. Otra de la que me han hablado muy bien, por si queréis probar una alternativa, es Notability, pero bueno, me estuve mirando las dos fichas, al final me decidí por GoodNotes y no me arrepiento en absoluto, vale cada céntimo que cuesta. Claro que a lo mejor estarás pensando, ostras Elena, yo es que tengo un móvil Android, no tengo iPad Pro ni Apple Pencil, pero también estoy buscando una aplicación que sea de ese estilo, una especie de cuaderno digital que pueda utilizar para hacer anotaciones, ya sea con texto o a mano alzada, directamente con un stylus, de esos que tienen la punta de goma y que puedes escribir en la pantalla del móvil. Bien, pues no hay problema porque hay una aplicación para Android que te permite hacerlo. Se llama Incredible, como increíble en inglés, pero en vez de una C, tiene una K, Incredible, y es esta de aquí. Como veis también, la interfaz imita el aspecto de una hoja de verdad de papel, con sus rayitas, y su margen, y podéis escribir directamente con el dedo, aunque bueno, no sé si me quedará muy bien, bueno, no está mal para haberlo hecho con el dedo, pero lógicamente lo más práctico, lo más cómodo es que la uséis, como os digo, con uno de esos stylus que venden para escribir en la pantalla del móvil, y también la podéis utilizar para guardar aquí vuestros cuadernos digitales y hacer todo tipo de anotaciones directamente en vuestro móvil Android. Ahora, si en lugar de un cuaderno digital lo que estás buscando es una especie de agenda, también en versión digital, una de las mejores que puedes encontrar hoy en día para organizarte en tus tareas y en tu tiempo del día a día es Any.do. Esta aplicación, como os digo, funciona como una especie de agenda virtual en la que puedes ir anotando todo tipo de tareas, recordatorios, cosas o temas pendientes que tengas en tu día a día, e incluso la lista de la compra. Ahora, a mí lo que más me gusta de Any.do, como vais a ver enseguida, es su diseño, que es súper minimalista. Es muy sencillo, muy claro, muy limpio y eso hace que la aplicación sea muy agradable y muy fácil de usar. Es lo que más me gusta de todo, que es súper sencilla. Va a lo que va, es un poco como Keep, la que os comentaba antes. Hace una sola cosa y la hace muy bien. Además, puedes poner recordatorios de las tareas, puedes ordenarlas por diferentes criterios, en fin, puedes tener tu agenda perfectamente organizada y la puedes además repasar de un vistazo fácilmente en la app de Any.do, que por cierto, está disponible tanto para Android como para iPhone y también la puedes usar directamente en el navegador web en el ordenador. Tienes una versión gratuita con ciertas limitaciones y una versión de pago que te da acceso a funciones avanzadas. La siguiente aplicación que os traigo es un poquito diferente al resto porque enfoca la productividad y la eficiencia desde un punto de vista muy original, que es el del juego, ya que se trata de una aplicación que basándose en una especie de juego de rol te anima o te ayuda a adquirir nuevos hábitos y por tanto a ser más eficaz, más eficiente y más productivo. La aplicación en cuestión se llama Habitica, con H, eso sí, la tenéis aquí y en lo que consiste, como veis, es en crearte un pequeño personaje que este es el mío, ¿veis? Lo he un poco configurado con la camiseta que me gustaba, el pelo que me gustaba, el fondo del color que me gustaba, etc. Y a partir de ese momento de lo que se trata es de ir completando las tareas, los hábitos que tú mismo te hayas impuesto en la aplicación hasta llegar a convertirlos realmente en un hábito, en una cosa que hagas cada día sin esfuerzo porque es una cosa positiva para ti, por supuesto. En mi caso me he puesto beber un poquito más de agua porque es una cosa que me cuesta, no sé, me concentro trabajando y se me olvida beber. Y otra cosa que me he puesto es la de estudiar cinco kanjis al día. Ya sabéis que los kanjis es la parte más difícil del japonés y tienes que estar ahí cada día repasando para que no se te olviden. En el momento que vas cumpliendo tus hábitos, cada día, como veis, el personaje va ganando experiencia, va ganando puntos y a medida que sube de nivel va desbloqueando nuevas funciones, va ganando cosas. Y la gracia es que si completas todo, pues tienes una especie de recompensas. Como veis, pues hay un poco de todo, hay armaduras, hay armas nuevas, es totalmente como un juego de rol. Incluso al final hay una armadura encantada, supongo que te debe de dar alguna cosa especial. La gracia de esta aplicación es que además de estas recompensas digitales, y es una cosa que además ellos mismos te animan a hacer, te des también recompensas a ti mismo en el mundo real. Por ejemplo, en la aplicación te sugieren que veas un rato la tele, que juegues al videojuego o que te comas algo rico, algo que te guste, pero por supuesto pueden ser todo tipo de recompensas. Se trata de elegir alguna cosa que te guste, alguna actividad, algún objeto, en fin, lo que sea, y te lo pongas a ti mismo como recompensa en el momento en que llegues a ese nivel que estás buscando, a ese nivel máximo de experiencia o de nivel del personaje. Una forma sin duda muy original y diferente de ser más productivo y sobre todo de adquirir nuevos hábitos. Es una aplicación gratuita y está disponible tanto para Android como para iPhone. Si trabajas delante del ordenador quizás necesites a menudo enviarte cosas del móvil al ordenador o incluso viceversa, del ordenador al móvil. Yo personalmente para esto utilizo el cliente de Telegram, que tiene una carpeta especial para enviarte cosas a ti mismo, pero otra aplicación con la que puedes hacer esto de forma muy fácil y muy rápida es Pushbullet. Es una aplicación muy práctica para poder pasarte cosas fácilmente del ordenador al móvil y viceversa. Todo lo que hay que hacer es instalarse la aplicación de móvil, que es esta que veis aquí, y luego por otro lado instalarse también el cliente en vuestro ordenador, ya sea Windows o Mac o también lo tienes como extensión de navegador web para un montón de navegadores diferentes para Chrome, Safari, Firefox, Opera, etc. A partir de ese momento todo lo que tienes que hacer es simplemente enviarte un mensaje a ti mismo, a tu cliente del ordenador y enviarte aquello que quieras, un documento, una fotografía, un fichero, en fin, aquello que necesites enviarte pues lo puedes hacer fácilmente a través de esta aplicación. Por ejemplo, vamos a probar a enviarnos una foto, hago una foto ahora mismo de este cubo de Rubik, por ejemplo, y lo podemos enviar directamente al ordenador donde tengo instalada la extensión, que es el Chrome del Mac, que enseguida recibirá esa fotografía. Y ya que al principio del vídeo os decía que estamos acercándonos a la época de exámenes y que ahora mismo había mucha gente seguramente intentando organizarse mejor su tiempo para poder estudiar todo el temario que entra en el examen final, las tres últimas aplicaciones que os voy a recomendar en este vídeo están especialmente indicadas para estudiantes. Así que, sea cual sea los estudios que estés haciendo, ponle atención porque igual encuentras alguna que te resulta útil. La primera aplicación de la que os quiero hablar se llama Quizlet y es una aplicación de flashcards, que son esas tarjetas que se pueden utilizar para memorizar todo tipo de conceptos. Yo, personalmente, las utilizo para memorizar vocabulario en japonés porque creo que son especialmente indicadas, este tipo de tarjetas, para memorizar cosas relacionadas con idiomas. Nuevo vocabulario, nuevas expresiones, reglas de gramática, etc. Esto, por supuesto, no quiere decir que no las podáis utilizar para cualquier tipo de temas. En mi caso, como veis, lo tengo organizado por los temas del libro. Creo tarjetas con cada una de las palabras de vocabulario. Por un lado pongo el kanji y por el otro lado pongo cómo se pronuncia y qué quiere decir. Estos packs que tú te creas de tarjetas son totalmente personalizables. Los puedes hacer completamente a tu gusto, que es una cosa que me encanta de Quizlet. Pero si estás un poco vago y no te apetece, también puedes buscar packs de tarjetas que ya estén hechos. Por ejemplo, relacionado con el tema de japonés, vamos a ver si hay alguna cosa interesante. Como veis, ya hay un montón de packs de tarjetas que ya están creados y que podéis simplemente importar a vuestra aplicación y empezar a utilizar también para adquirir nuevo vocabulario. Y así prácticamente con cualquier tema. Ya veis que Quizlet es súper completa y admite tanto vuestros propios packs como los que podéis descargar de otros usuarios de la misma aplicación. Está disponible tanto para Android como para iPhone. Tiene una versión gratuita, que es esta que yo estoy utilizando, que la verdad está bastante bien. Pero si quieres alguna serie de versiones avanzadas, puedes comprar la licencia de la aplicación. Si en lugar de estudiar idiomas, lo que estás estudiando es algo relacionado con matemáticas o algún tipo de ciencia o de ingeniería en el que tengas que hacer bastantes cálculos, la aplicación que te voy a mostrar ahora quizás te sea de utilidad, aunque también es un poquito hacer trampa. Se trata de FotoMath, una aplicación capaz de hacer una fotografía a un problema matemático cualquiera y mostrarte directamente la solución. Para que veáis cómo funciona, tengo aquí en el iPad Pro este problema de matemáticas, que yo por cierto sería incapaz de resolver. Vamos a hacerle una foto con la aplicación de FotoMath y vais a ver cómo lo resuelve enseguida. Aquí ya ha leído el problema, lo ha cogido exactamente y ya veis que tenemos la solución justo debajo. Lo bueno de esta aplicación es que tocando aquí te muestra paso a paso cómo lo ha hecho para resolver el problema. De forma que no se trata solo de saber cuál es la solución del problema matemático, sino también ver los pasos y entender cuál es el proceso a seguir hasta llegar a la solución correcta. Y en el caso además de algunos problemas avanzados, como veis, también genera directamente el gráfico y da toda la información que necesites relativa a ese problema matemático. Además de esa función, también tiene una calculadora científica integrada, que siempre puede ser de utilidad. Y en definitiva, es una aplicación bastante interesante para cualquiera que esté estudiando algo relacionado con matemáticas o que implique cierto tipo de cálculos. Es gratuita y está disponible tanto para Android como para iPhone. Y ya para terminar, la última aplicación pensada para estudiantes que me gustaría recomendaros es HiNative, que también es una aplicación relacionada con el estudio de idiomas extranjeros. Se trata de una especie de foro en los que puedes consultar cualquier duda que tengas relacionada con el idioma que estés estudiando, ya sean cuestiones de gramática, de sintaxis, de ortografía, de vocabulario, de cómo se dice tal cosa en tal idioma, de cuál es la diferencia entre esta y esta otra expresión. En fin, ese tipo de dudas que te pueden asaltar, sobre todo si estudias ese idioma por tu cuenta y no tienes el apoyo de un profesor o no tienes a un nativo hablante del idioma cercano a quien poder preguntarle, las puedes preguntar en HiNative. HiNative funciona tanto directamente en el navegador web de tu ordenador como en forma de aplicación para móvil, que está disponible tanto para iPhone como para Android. Es una aplicación que te da acceso a ese foro, lógicamente tienes que crearte un usuario antes de poder utilizarlo y podéis preguntar todo tipo de cuestiones. La idea, por supuesto, es que además de las preguntas que tú puedes hacer, que yo por ejemplo aquí me he apuntado al de japonés para poder preguntar cosas de japonés, es que a cambio tú respondas las dudas que otras personas puedan preguntar acerca del idioma que tú tienes como lengua madre, de forma que puedan obtener también asesoramiento por tu parte. Así que se trata un poco de un intercambio de conocimientos que está bastante bien, la verdad, la aplicación te permite consultar los foros fácilmente, veis que aquí también tiene una versión premium, pero en general es bastante usable, incluso en su versión gratuita, puedes moverte fácilmente por las diferentes secciones, aquí tienes también la posibilidad de buscar una pregunta en concreto y cuando contestan alguna pregunta que tú ya has hecho, como esta que yo he hecho esta mañana, recibes una notificación para avisarte de que ya tienes tu duda resuelta. Así que una aplicación muy práctica y muy útil si estudias idiomas, sobre todo como digo, si lo haces por tu cuenta, os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad es que va muy bien. Y eso es todo, hasta aquí este vídeo de aplicaciones y servicios web para ser más productivo, más eficiente y organizar mejor tu tiempo. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo gracias a él, hazme un like y recuerda que en mi canal de YouTube cada semana encontrarás vídeos nuevos para aprender más de tecnología. Si te gusta mi contenido, ya sabes, comparte mis vídeos y mi canal con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.